Contigo Mamacita, mamacita Viviría toda una vida Que tu boca fuera mía Y morderte noche y día Más quiero Olvidar esta locura Y apartarte y darte fuga Pues tu eres provocativa Y puedo hacer una locura Contigo Mamacita, mamacita No se ha tan sinvergüenza Ay, no quiero jamás contigo jugar Oye, estate quietecita Ay, súbletate esa lengua Y no muerdas mi orejita Mamacita, mamacita Que puedo hacer una locura En esta calle oscura No se ha tan sinvergüenza Porque eres provocativa Mi corazón se debilita Oye, estate quietecita Mamacita, mamacita Ay, mamacita No seas tan sinvergüenza Oye, mamacita Lo que te traigo es Concierto de piano Por Jorge Emile Eso es para que lo goces Oye, mamacita No seas tan sinvergüenza No seas tan sinvergüenza Música Oye, oye, oye mamá Déjame quererte como yo quiera Déjame quererte como yo quiera Déjame quererte como yo quiera Mamacita, mamacita Aunque tú no quieras, así será No te hagas sin vergoncita Tú eres provocativa, oye mamá Oye, date quien decida Si contigo Mamacita, mamacita Viviría toda una vida Así que va No te hagas sin vergoncita Música No te hagas sin vergoncita No te hagas sin vergoncita No te hagas sin vergoncita No te hagas sin vergoncita